Cada vez que me acuerdo de ti, se me llenan los ojos de frío Por aquello que un día fue mío, y hoy no es así Cada vez que me acuerdo de ti, tu fantasma se mete en mi cama Y algo dentro de mí, se derrama, solo por ti Si no fuera por esta canción, ya me hubiera ido lejos de aquí Pero tengo la extraña ilusión, que la escuches y vuelvas a mí Una y mil veces cantaré, porque no muera la ilusión Y donde quiera que tú estés, me escuchará tu corazón Una y mil veces cantaré, aunque me niegues el amor Mi vida estoy seguro que, me escuchará tu corazón Si no fuera por esta canción, ya me hubiera ido lejos de aquí Pero tengo la extraña ilusión, que la escuches y vuelvas a mí Una y mil veces cantaré, aunque me niegues el amor Mi vida estoy seguro que, me escuchará tu corazón Una y mil veces cantaré, aunque me niegues el amor Una y mil veces cantaré, y adonde quiera que tú estés Una y mil veces cantaré, y adonde quiera que tú estés Y adonde quiera que tú estés, y adonde quiera que tú estés Y adonde quiera que tú estés, aunque no quieras, como sea te lo diré Una y mil veces, una y mil veces, y adonde quiera, cuando quiera Una y mil veces, aunque lo niegues, y adonde quiera, sabes que me tienes Una y mil veces, tengo la ilusión, y adonde quiera, con esa canción Una y mil veces, pueda alcanzar, ser el rey, el rey de tu corazón Una y mil veces, una y mil veces, y adonde quiera Una y mil veces cantaré, una y mil veces cantaré